Bien, caballeros, el día de hoy, este webinar va a tratar de la implementación de un sistema de monitoreo y protección de activos autodinámicos, ¿ya? Este tema no es tan nuevo, en realidad se viene aplicando a nivel mundial hace mucho tiempo, porque la gente está buscando siempre de tener mayor control sobre las máquinas, ¿no? Todo lo que yo puedo controlar, lo puedo mejorar. Entonces, quieren saber cómo se comportan las máquinas, a qué reaccionan, y efectivamente para hacer esto se requiere de mucha experiencia, se requiere de mucha tecnología y de muchos registros, ¿no? Y hacer un análisis exhaustivo de esos registros, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Quiero que mantengan la idea enfocada en lo que son sistemas de monitoreo y protección. Obviamente que ahora lo vamos a direccionar al lado de vibraciones, porque hay un sistema, hay un montón de sistemas de protección eléctricos, térmicos, y demás. Pero ahora, como siempre, nos vamos a centrar en el tema de vibraciones. Por eso es que nos dice para activos autodinámicos, ¿no? Máquinas autodinámicas. Como les decía, entre la gente que está conectada a las 37 personas, veo a muchos conocidos, gente que ya ha participado en cursos con nosotros, gente que siempre participa de los webinares. Entonces, la verdad que les doy la muy bienvenida. Y a los que no me conocen, ahí está un poquito de lo que he venido haciendo en estos 15 años. Y bueno, seguimos yendo para los 16 años. En cuanto a desarrollo, ¿no? De servicios, el tema del análisis de vibraciones, tratar de implementar el mantenimiento predictivo. Y en estos últimos tiempos estamos entrando bien duro con el tema del análisis de confiabilidad y hacer que las empresas y los departamentos de mantenimiento ya entren en el mundo de la confiabilidad. Estamos poniendo nuestro granito de arena también, de una forma un poco lenta, en cuanto a lo que es la industria 4.0. Poco a poco se está desazoneando. Este año tenemos sorpresas bastante interesantes para la gente que nos sigue. Vamos a lanzar una certificación internacional al estilo de CMRP. Se llama CRL. Es una certificación europea y la verdad que califica a las personas como líderes en confiabilidad. Vamos a prepararlos, van a dar el examen. Y pienso que traer esos conocimientos a nuestras plantas, a Bolivia, es de bastante, de bastante ayuda. A finales del año pasado, tenía la oportunidad de estar en algunos países haciendo servicios y, bueno, también viajes de negocios. En diciembre fueron todo de golpe. Estuve en Estados Unidos. Fui a conocer una de las plantas de uno de nuestros proveedores, de Education Engineers. Y, interesantemente, si bien me gustó todo el proceso, cómo lo hacen, toda la normativa que manejan los americanos en cuanto a manejo de sustancias controladas, el tema de almacenamiento, distribución, una belleza. Pero me quedó más sorprendido el plan de mantenimiento que ellos tienen para sus propios activos. Una planta que fabrica grasas, que fabrica aceites en todos los índoles, utiliza muchas bombas, utiliza muchos motorreductores, muchos agitadores, muchos sistemas de flotación, muchos tanques de almacenamiento. Utiliza sistemas neumáticos. Entonces, tiene también un sinnúmero de equipos autodinámicos. Y, en el caso, como estamos hablando de un producto internacional y comercial, tienen un flujo bastante alto y no se pueden permitir parar en cualquier momento. Entonces, pues, su sistema de mantenimiento predictivo me pareció muy avanzado. Obviamente que tenía sus ciertas limitaciones. Déjenme, ahí está. Estoy callando los ruiditos que hacen cuando entran las personas. Y me sorprendió bastante. Ah, no se cayó. ¿Qué pasó? A ver. Ah, ya se cuadra. Ahora sí. Entonces, les decía que me sorprendió bastante porque se aplica un poquito al revés de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué les digo esto? Dentro del departamento de mantenimiento trabajaban con muchas personas que están encargadas de llevar adelante el mantenimiento. Tienen programa de mantenimiento preventivo, tienen un buen programa de mantenimiento proyectivo, pero ahí sí tengo un bemol. Y tienen una brigada de ataque para mantenimiento correctivo. Uno de sus mejores logros es que no han tenido más de 14 horas de mantenimiento correctivo en 2021. El jefe de mantenimiento, lo digo con mucho orgullo, es una persona costarriqueña, creo, salvadoreño, que está trabajando allá en Estados Unidos. Y él lo dijo, tenemos un récord. O sea, mantenimientos proyectivos, 14 horas en todo el año. Pero también ahí le dijeron, no, pero era un año de pandemia, que no trabajamos al 100%. Le encontraron los peros, como siempre le encuentran a la gente de mantenimiento. Pero me parece un buen récord. Y me preguntaba, ¿cómo logra eso? Y obviamente me dice, mi mantenimiento es basado en confiabilidad. Y muchos de mis tareas de mantenimiento son basados en condición. Pero, varios de los varios sistemas de monitoreo de condición, análisis de aceite, termografía, ultrasonido pasivo, ultrasonido activo. Pero no involucraba vibraciones. Y en la parte de proactivo, uy, ¿qué pasó? En la parte de proactivo, vamos a, eso es, vamos a silenciar a todos. Y en la parte de proactivo, por ejemplo, tenían un programa para atacar lo que eran alineaciones. Pero los instrumentos que tenían no eran tan precisos, me animaría a decirlo, ¿no? Por ejemplo, la alineación de ejes, bueno, la alineación de ejes, no lo hacían con las, lo hacen con los comparadores. Que no está mal, pero de cierto modo tiene cierta precariedad. ¿Y por qué digo que lo hacen al CEDES? Porque esta gente no todavía ha llegado a querer tener los equipos para hacer los servicios, sino muchas de esas partes las tercializan. Pero han empezado primero con la parte estratégica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Crear las responsabilidades, crear los equipos, capacitar a la gente, certificarse en varias cosas, obtener información, pasar varios cursos. Y después de eso han implementado un software que les va a ayudar a controlar todos los planes que están poniendo en su cabeza y que están consiguiendo, que están conociendo, ¿no? Entonces, al día de hoy, hacen un montón de inspecciones visuales, hacen un montón de tareas de termografía, de predictivo, y cumplen con sus trabajos y los van alimentándose a su software. Y en base a los resultados que les saque el software, sus mismos indicadores, ven qué es lo que van a aumentar o no. Y entonces me dice, antes de la pandemia, efectivamente, nosotros también hacíamos vibraciones, como todas las empresas del mundo. Yo digo, tus motores. Y eso es lo que más me extrañaba. Los motores le aplicaban una técnica que se llama el... Una vez el circuito de motor estático, a sus motores cada cierto tiempo, que es un análisis avanzadísimo y carísimo, pero que obviamente les da resultados de las condiciones reales de sus motores. Entonces, a su vez, ¿cómo se convierte en la pandemia? Estábamos vibraciones, pero lamentablemente, en la pandemia tuvimos que exportar gastos a todos. Y según nuestro software, que ya lo tenían como cinco años de software, lo más indicado y el equipo que menos, o perdón, las actividades que menos información nos han dado para solucionar problemas, para obtener, o para hacer mantenimiento, ha sido vibraciones. Yo me quedé sorprendido. Y lo atribuido es que es el tipo de fábrica. Pero bueno, o sea, si tienen un sustento estadístico, lo que han ido grabando en el software, me parece un buen apoyo. Entonces, tuvieron... Y en el tiempo de la pandemia, efectivamente, se dio... Muchos de los problemas que encontraran, los prevenían con otras técnicas, ¿no? Y les resultaba, tal vez por la capacidad o el tiempo de operación no era tan exigente, les funcionaba. Bueno, el tema es... Porque acá en Bolivia lo hacemos al revés, ¿no? Como que primero estamos buscando comprarnos el alineador, comprarnos el equipo de vibraciones. Luego, después de que tengamos el equipo de vibraciones, nos vamos a ir a certificar afuera y... Y bueno, después de eso vamos a empezar a hacer... Pero ya empieza a torcerse un poquito la cosa, porque no tienen un programa como tal. Y no tienen la base para crear ese programa. No tienen un software. No tienen procedimientos. Entonces, como que las cosas se empiezan a desvirtuar. Y terminan teniendo sus equipos simplemente como pisapapeles, ¿no? Entonces, eso es lo que me sorprendió un poco con... Bueno, con las diferencias. Son dos culturas totalmente distintas, ¿no? Pero no estamos lejos. Y como todos, aquí estabas detumbando dos palabras que las vamos a ir escuchando cada vez más en mantenimiento. El tema de la confiabilidad. O sea, la palabra central... Cuando entramos a hablar a mantenimiento, al parecer tenemos que repetir cada paso bajo la palabra confiabilidad. Creo que se ha vuelto, si no el más relevante de los indicadores... El segundo más relevante, ¿no? Si nosotros estamos bien en confiabilidad, básicamente eso deriva muchas cosas. Que estamos bien en eficiencia, que estamos bien en disponibilidad, estamos bien en mantenibilidad, estamos bien con los recursos. Entonces, es como una armonía. Entonces, todo lo que vayamos a hacer que incremente la confiabilidad va a ser bienvenido. ¿No? Entonces, esa palabra se la va a escuchar muy constantemente. Después, la palabra industria 4.0 o su derivado mantenimiento 4.0. Nos le están dando una nueva visión y al mantenimiento. Se están olvidando del tema de máquinas. Estamos empezando a hablar de activos. Se está empezando a hacer más eficientes. Hacer análisis de necesidad. Hacer análisis de ingeniería. Hacer el taggeo. Se han creado normas que nos ayudan a entenderlo fácilmente. Este tema, como la ISO 12224. Hay mucha información que nos va a ayudar a elevar y a llegar a esta industria 4.0. Y el objetivo o el fin de la industria 4.0 es de que toda la parte de mantenimiento, toda la parte de la industria en sí, podamos manejarlo desde nuestros celulares. Estar viendo si es que hay paros, no hay paros, qué problemas están teniendo, si es que hay algún parámetro que está fuera de lugar. Entonces, la industria 4.0 como tal está apuntando a que tengamos toda la información de la planta en la palma de la mano. Para que podamos tomar decisiones ágiles y en tiempo real. Entonces, yo les decía, Bolivia en algún momento va a elevar a la industria 4.0 y me parece que vamos a entrar de golpe. Así como, por ejemplo, pasó el tema de la automatización. O sea, en tiempo no automatizábamos nada y al año siguiente todos estaban automatizando todo. O como hace 20 años atrás, el tema de vibración era desconocido. No sé, de complicaciones contra los mecánicos. Hoy en día ya está siendo más querido, entonces ya las empresas empiezan a tener más conocimiento, ven que les trae el resultado y empiezan a aplicar. Entonces, lo mismo va a pasar con la industria 4.0, las empresas más grandes van a empezar con ello, van a tener mejores resultados y se van a ir aplicando todas las industrias, como la ISO 9000 también. En ese momento llegó, le tenían miedo, le tenían pereza, pero vieron que mejoró la industria. Y se fue reproduciendo por ahí. Y básicamente todos, todas las empresas tienen como un requisito mínimo interno, ¿no? De tener ISO 9001, porque les da la certeza de que todos los procesos han sido estudiados, ¿no? Para hacerlos más eficientes. Bueno, lo mismo va a pasar con la industria 4.0. Ya van a empezar a crear más canales de comunicación de toda la información centralizada. Y ahorita con lo que está viniendo es el tema de la inteligencia artificial y todo ello, se están encontrando aplicaciones muy interesantes. Entonces, es una segunda automatización, se puede decir, pero que se puede controlar desde un punto más accesible en cualquier parte del mundo. Tenemos nosotros un parcerío con una empresa colombiana que se llama IDC. Juntamente con ellos hacemos algunos proyectos afuera y adentro del país. Y la gente de IDC está justamente ahorita desarrollando un sistema de inteligencia artificial que está obteniendo información histórica de mantenimiento y con ello proyectando los tiempos de tiempos y frecuencias de monitoreo de condición. Están revisando el tema de ver qué tipos de mantenimiento no son eficientes, dónde se está gastando el dinero. Entonces, están creando como un sistema, un robot que va a tomar toda esa información y nos va a decir qué es lo que deberíamos hacer, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Obviamente no nos obliga a tomarlas, ¿no? Pero nos sugiere, tal vez más adelante sí se pueda automatizar para que cuando encuentre algo ya directamente actúe, ¿no? Es un sin fin. Entonces, nosotros en este capítulo, en esta presentación del webinar, vamos a hablar justamente de sistemas de monitoreo online. ¿Qué significa? Que yo voy a estar controlando, monitoreando una máquina todo el tiempo y que lo voy a poder ver en cualquier parte del mundo. Estamos contribuyendo con la industria 4.0 porque sí estoy viendo una partecita del mantenimiento, el monitoreo de condición en base a vibraciones, desde mi celular, desde mi computadora y con esa información que se está generando, yo puedo tomar mejores decisiones para que mi mantenimiento sea eficiente y obviamente nuestra confiabilidad se dispare hasta el cielo. ¿Ya? Bueno, ahí les he dejado para que lean mientras les iba contando un poquito. Luego les voy a contar mi segunda parte del viaje. Estuve en Ecuador y ahí vi también algo muy, muy interesante. Bien. Rapidito, actualmente trabajo en C-Energía. Soy gerente técnico ahí. Estamos con los proyectos de vibraciones, con todo lo que es mantenimiento predictivo. Así que cuando gusten, nos convocan. He trabajado en Motion Group Worldwide. Era una franquicia que había aquí en Bolivia que hacía básicamente el tema de supply chain, de puestos especiales y obviamente mantenimiento predictivo. Siempre he estado metido en el tema de docencia. Por eso creo que se me hace más fluido este tema. Aquí en Santa Cruz he estado en la Universidad Católica. Actualmente he estado en la Universidad Católica como docente. He estado en la Universidad de Innovación. He estado en la parte de posgrado de la Universidad Autónoma de Gabriela de Moreno. Y bueno, he editado también posgrado en UPV y en UTEPSA tanto pregrado como posgrado. Entonces he estado con varias universidades trabajando y justamente es ahí donde vamos pensando qué más se puede hacer y tratando de que los estudiantes ya salgan de la universidad con toda la información necesaria para poder implementar estos sistemas. Llevan con una idea un poco más clara, ¿no? Yo cuando salí de la universidad no estaba con idea clara, pero ahora ya veo que se está avanzando y eso es bastante bueno, ¿no? Ahí tenemos uno de los proyectos más interesantes que hicimos en la cuarentena. Es una turbina G de 50 megavatios. Y bueno, yo estoy ahí en un costadito. Estamos haciendo un monitoreo justamente online de esta turbina. Es un término dudoso porque en realidad sí estamos haciendo monitoreo online, pero por un cierto tiempo. Es decir, empezamos el día 1 y el día 5 se termina de monitorear. Pero durante esos 5 días todo el tiempo hemos controlado las mínimas variaciones que tenían su funcionamiento esta turbina, ¿no? Es un sistema que nosotros lo hemos vuelto portátil porque en realidad debería quedarse conectado como se ve ahí, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de esto. Lo que sí les puedo comentar es que las turbinas, la mayoría de las turbinas, independientemente de la marca, independientemente de que sean aerodelivadas o que sean industriales, viene ya con sensores de vibración incorporados y un sistema que canaliza esos sensores que se llama Bentley Nevada, ¿no? Es una marca que es tal vez la más antigüita y una de las más prestigiosas que se ha asociado con las turbinas y con otras máquinas importantes y pues que generan ahí o que están monitoreando y controlando lo que pasa, pero con ciertas limitaciones. Generalmente el Bentley Nevada, como es un sistema bastante complejo, te da la opción o de monitorear o de controlar o de solo proteger, ¿no? Entonces vas comprándolo como módulos, obviamente que si compras todos los módulos tienes mucha información, pero, pucha, pues en Bentley Nevada es un poco caro. Y ahí es donde han aparecido alternativas que les voy a ir mostrando más adelante. Ya, les había dicho que trabajo en Sienergía, métanse a la página, sienergía.com. Si nos buscan en Facebook, como por ahí supongo que nos han encontrado, facebook.com slash Adashboy, ahí empezamos a subir un poco de información de los cursos, también otros productos que estamos sacando. Y bueno, métanse ahí, siempre está bueno que obtengan información de primera mano desde nuestras redes, ¿no? Somos como Sienergías representantes de Adash, acá en Bolivia. Si ustedes entran a adash.com y les pueden ir a contactarnos, ahí les va a salir que Sienergías es el representante, y bueno, incluso saben el nombre, hasta la dirección de la oficina, ¿no? Ese es uno de los, de las alianzas más fuertes que tenemos desde 2018. Son casi cuatro años de alianza que estamos con Adash, y la verdad que nos ha ido bastante bien, y para los de que este año nos vaya también bastante bien, ¿no? ¿Qué les puedo decir de Adash? Para mí es una de las marcas más representativas y completas, y que realmente tiene un balance muy eficiente entre costo y calidad. Es un equipo de excelente calidad a un precio muy, pero muy razonable. Es como para el mercado boliviano. Esto ya lo he dicho en muchos webinares y conferencias que he hecho. Cuando yo me certificé de categoría 3 y luego me independicé de trabajar en la corporación donde yo trabajaba, muchas marcas de analizadores querían que yo mueva sus analizadores acá en Bolivia. Entonces, me puse a ver varias opciones. Me contactaron de Francia, me contactaron de China, me contactaron de Argentina, dos empresas. Interesantemente, me contactó Adash en su momento, y me contactaron de Estados Unidos, y trabajamos incluso con una gente de México. Entonces, yo estaba buscando algo que realmente pueda tener tres características para mí. Uno, que sea económico, o sea, que realmente no le cobren por demás al cliente. Yo antes vendía SKF, y realmente vender SKF era pues un libro. Te ofrecía un producto que era bueno, no era malo, pero a un precio pues desorbitante. Que otro producto similar, un comodito, igualito, o sea, que hace exactamente lo mismo, era 20 mil dólares más barato. Entonces, pucha, tratar de justificar 20 mil dólares era injustificable, pero se podía, se lograba. Entonces, yo decía, lo que tenemos que hacer es de que no tenemos que coartar, que la gente no se limite a hacer vibraciones solo porque no tiene el capital para comprarse el equipo. O terminan comprándose un equipo muy básico que al final no sirve nada. Entonces, tengo que vender un equipo que sea económico, que no sea muy caro, que sea bueno, que no tenga, que no se le cobre por demás. Y ahí salió Adash, ¿no? Porque realmente están ubicados en una parte estratégica de Europa que les permite tener costos un poco más manejables, ¿no? Mi otro requisito era de que sea modular. Es decir, que el cliente se pueda ir armando su sistema. Tal vez solo quiere monitorear vibraciones globales hoy día, pero mañana ya quiere tomar espectros y de aquí a un mes ya quiere balancear y luego ya quiere hacer un ultrasonido y luego ya quiere hacer un run-up, cost-down y quiere aumentar un FRF. Entonces, que el equipo sea modular, que el equipo le ayude a crecer al cliente y que el cliente vaya creciendo con el equipo. Y no venderte esos equipos o muy básicos o muy avanzados, ¿no? Que se vayan armando. Entonces, ese era mi otro requisito, ¿no? Y el tercer requisito que también para mí era muy importante era el tema de que nos den una garantía real, ¿no? Y las conversaciones que tengo con muchos proveedores han sido de que sí hay garantía, pero que seis meses, que un año. Y bueno, Adash es el único a nivel mundial que te dice que hay garantía de cinco años. Aquí está, ¿no? Entonces, trabajamos bastante tiempo con ellos y nos está yendo muy bien. También tenemos equipos muy básicos, los vibrómetros, tenemos los tipos Lubri. El vibrómetro, por ejemplo, si bien es básico y ya te saca espectros, entonces tiene muy buen avance en esa parte. A ver si al final lo podemos charlar un poquito más. La otra marca que estamos representando parcialmente es Ideal Condition Monitoring. Es una empresa que se dedica a hacer solo equipos de monitoreo y protección de vibraciones. Estamos trabajando con esta empresa ya un año, un poquito más de un año, como unos ocho meses. No, venimos desde abril del año pasado. Sí, ya va a ser un año. Ya es un año que venimos trabajando con Ideal. Y bueno, ellos hacen solo sistemas de monitoreo y protección bastante buenos. Y me animo a decir que tal vez uno de sus fuertes es su simplicidad. Y su suerte. ¿No? El equipo es simple. Si te pones las pilas más o menos en unos, ¿qué te digo? En unas cuatro horas lo tienes instalado y configurado y funcionado. Entonces, interesantemente, Ideal es un balance mucho, pero mucho más económico y más fácil de implementarlo aquí en la parte boliviana. O sea, cumplió mis tres requisitos que les había dicho más antes también. Y obviamente es la única diferencia con Adash es que su garantía es solo de tres años y no de cinco. Pero bueno, pues ya es algo, ¿no? Y qué les digo, la simpleza de este equipo hace de que sea mucho más accesible para los clientes y que puedan empezar a contar con sistemas de monitoreo y de protección en máquinas que sean críticas. O sea, que no tenga que estar pensando en inversiones altísimas. A ver, se los dibujo así de fácil. Entonces, un Bentley Nevada de ocho canales que solo te toma tendencias y valores globales de vibraciones y nada más, y obviamente nos guarda, debe estar por los cien mil dólares. Si eso quieres aumentarles su, aumentarles su software, espectros de vibraciones, ondas, fases y demás situaciones, te cuesta otros cien mil dólares. Y con otros upgrades y más, puedes llegar fácil a cuarto millón de dólares. Es un montón de plata. Ya, en el caso de Adash, por ejemplo, les juro, el mismo sistema que toma vibraciones, que se instala, que va al Adash, y de ahí sale a una computadora y se puede ver todo directamente. Vibraciones globales, tendencias, espectros, ondas de tiempo, fases cruzadas, interline, todas las funciones se pueden ver de una forma de, está aproximadamente por los 30 mil dólares. O sea, estamos hablando casi el 80 por ciento más barato, 85 por ciento más barato que Bentley. Y alguien me dirá, no, entonces el otro tiene que tener algo. No tiene nada diferente. Los sensores los fabrican los mismos que fabrican sensores que le venden a Bentley, que le venden a Adash, ¿no? Y los cables son cables, y las consolas manejan, bueno, cada uno tiene que tener una diferencia. Ok. Entonces hay una diferencia abismal. Ahora, de esos 30 mil dólares que estamos hablando, casi 25 mil dólares es el hardware, ¿no? O sea, todo, todo lo aparatoso, y 5 mil dólares es el software. Entonces, como que, para un sistema de ocho canales, ¿no? Y, y bueno, ya con eso funciona. En el caso de, 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 de IDEAR, de Condition Monitoring, esto es mucho, pero mucho más barato. Básicamente ya no pagas el software. Igual, el software hace todos los análisis desde el principio, ¿no? Todos los, los, los análisis básicos, ¿no? Hace tendencias, vibras, espectros, ondas de tiempo, fase cruzada y demás. Y tiene un módulo para ampliarlo a poder hacer central line, fase, órbita filtrada, órbita sin filtrar y demás, ¿no? Entonces, pero el software ya viene incluido. Y el equipo más o menos de ocho canales debe estar como 20 mil dólares. A 25 mil, pongámosle. No, un poquito parejo con Adash. Pero está por ahí. Entonces, yo he estado en varias oportunidades de tratar de implementar esto. Y, y más antes, cuando vendía SKF, cuando vendía FAC, por ejemplo. Si bien Bentley Nevada estaba a cuarto millón de dólares, en SKF estábamos con los 110 mil, 120 mil dólares. Entonces, se me hacía difícil competir. Uf, muy difícil. Entonces. Ahora, ya había otros sistemas que estaban en la competición. Es difícil competir con él. Pero ahora que ya estamos en la realidad, estamos tratando de que eso se pueda replicar. Y, obviamente, lo va a hacer. Y estos sistemas son mucho más baratos. No, yo sé que, que 20 mil o 30 mil dólares suena fuerte. Pero les aseguro que hay casos donde realmente justifica. Porque te puede ayudar a subsanar fallas de millones de dólares, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. Y también somos parceiros de esta empresa brasileña que se llama PhD Sensors. Somos representantes en Bolivia. Ellos venden sensores que son de... Hemos hecho muchos proyectos de... Pero justamente el año pasado han lanzado esta innovación que se llama el Black, el Big Black, ¿no? Es un sensor, como ven ahí, parece un termo. Pero es un sensor triaxial, inalámbrico. Entonces, en teoría, tú conectas esto a una parte, se levanta la máquina, lamentablemente solo es un puntito. O sea, solo una parte de duraciones y mediante Wi-Fi lo manda a esa cajita y de esa cajita lo sube a internet a una nube donde está el software de PhD. Y tú puedes observar cuál es el comportamiento de la máquina en sus tres direcciones y también te mide la temperatura, interesante. ¿No? No clasifica como sistema de protección porque no tiene nada para proteger. Y segundo, que es inalámbrico. Generalmente, como sistema de protección te piden que sea alámbrico. ¿No? Y, pues, es interesante. Más adelante lo vamos a hablar con detalle. Pero, bueno, en PhD, este sistema, pero ya estamos hablando de un solo punto con tres canales, no está superando los $5,000. Entonces, ya hay mucha diferencia y hay muchas ofertas como para poder entrar al mundo de la industria 4.0 y, obviamente, aumentar la confiabilidad de nuestras plantas. Vamos a avanzar. Rapidito. Se sumen rápido. La experiencia que tenemos ahorita en Cienergie se basa en el cúmulo de toda la gente que estamos trabajando y, obviamente, hemos hecho mucho ceniza en este tiempo y en el tiempo pasado. ¿No? Nuestra experiencia, bueno, la mía, para elevar un poquito, ya estoy casi 15 años metido en este tema. Bueno, 14 años oficialmente. El primer año que sumarían a los 15 no era oficial porque era como que parcial nomás. Hasta el momento hemos hecho más de 5,800 análisis de vibraciones. A muchos eran por rutas de monitoreo. Hemos hecho equipos fuera de ruta. Hemos hecho análisis después de construcción de máquinas, así como para hacer la firma o para decir está bien, proceda. Hemos hecho proyectos de ODS, bastantes ya, esperamos llegar este año a los 20. Hemos hecho seis proyectos de elementos finitos y hemos implementado ocho sistemas de monitoreo online. ¿No? Justamente lo que estamos hablando. No se nota ahí en la parte inferior de la presentación, pero hay 18 equipos que no hemos podido, ya, en fallas que realmente no lo hemos podido encontrar. ¿Ya? Quiero aprovechar, los que son de Bolivia y están acá, ya saben que mañana es el Día del Padre. Los que son nuestros visitantes internacionales, bueno, acá en Bolivia el Día del Padre es el 9 de marzo. Yo sé que la mayoría del mundo es en junio, pero acá celebramos mañana el Día de la Salteña, ¿no? Entonces ahí, para hacer un poquito de referencia, ponemos a Adash como el papá y tienen un montón de hijos ahí que tratan de igualar. Y eso está bien, un padre es un modelo así, ya. Voy a zancar con una frase de Thomas Jefferson, uno de los expresidentes de Estados Unidos. Nos dice que, bueno, esta es una forma de cómo ven ellos el tema de su independencia, ¿no? Dicen que la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Me voy a gastar de esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de monitoreo online, estamos hablando de vigilancia, que todo el tiempo vamos a estar con ojos en esa máquina, ¿no? Interesantemente, esa tarea nos va a facilitar la vida y nos va a generar muchas ventajas competitivas para poder atender problemas futuros. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un ojito mirando todo el día la máquina y que nos vaya avisando cuáles son los comportamientos, nos va a dar un montón de información que incluso nos va a decir cuándo va a empezar a comportarse de otra forma la máquina. Para ello es el tema de la eterna vigilancia. Ellos lo ven así como un tema político de ellos, ¿no? Pero me gusta gastarme de esto porque mientras nosotros invirtamos en vigilancia, en cualquier aspecto de la vida, estamos invirtiendo para tener aosos futuros, para evitarnos problemas. Y eso, de cierto modo, nos genera paz. ¿Ya? Esta es una publicación que puse de Adash el 2019, el 4 de marzo del 2019. Y le estamos sacando una foto a una piscinita. Estos son unos pampitos, creo. Y esto fue una reunión de celebración después de que implementamos un sistema de monitoreo online exitosamente. Entonces, nos fuimos en un churrasquito ahí y con los clientes, con los amigos, con todos los que estuvieron presentes en el proyecto. Y después de eso, estábamos ahí viendo el atardecer y les decía, ¿Quieres ver cómo está vibrando tu máquina? Entonces, sacábamos el celular, veíamos cómo estaba funcionando y ahí nos decía todas las variaciones que había tenido en esa tarde. Eso, de cierto modo, nos generaba paz porque ese era un activo muy crítico para ser nuestro cliente. Era una turbina de vapor y paraba esa turbina y básicamente le iba a parar todo el sistema. Y estaban, y no sabían ellos cuándo iba a parar. Entonces, nosotros empezamos a monitorear y ya sabíamos qué comportamientos tenía la turbina y cuándo tenía esos comportamientos. Por ejemplo, cuando la turbina trabajaba con un 70% de carga, empezaba a vibrar y empezaba a golpear en uno de los bujes del eje transditor. Entonces, solución, no trabajes a 70. Entonces, eso ya generaba cierto grado de confianza y confiabilidad y obviamente la gente se queda un poco más tranquila con eso, ¿no? Entonces, piensen que invertir en un sistema de monitoreo, lo que está haciendo es darnos paz y tranquilidad, en otras palabras, mientras estamos incrementando la confiabilidad de nuestra planta y obviamente estamos entrando de calladitos a la industria. ¿No? Bueno, yo pienso que cualquier implementación es un poco difícil de hacer, sobre todo ahorita que estamos medidos con el tema de dinero. Todos estamos saliendo de una pandemia, cada vez está un poquito más fluido, pero de todas formas tenemos todavía los decidos de que dejó la pandemia y la economía todavía está un poco suave. Entonces, la mayor parte de la gente está queriendo evitar hacer gastos o inversiones y se están limitando en lo que se puede. Entonces, por esa parte, básicamente hacer un proyecto de estos no es imposible, pero tiene que ser pensado y repensado, porque de cierto modo significa una inversión bastante fuerte que tiene que justificarse. Yo soy seguro que se justifica, pero con primeras buenas y primeras siempre duele un poco el tema. Nosotros tratamos de ayudar a nuestros clientes que dicen que quieren, que están interesados en el tema y pues tratamos de darles créditos o facilidades para que ellos puedan no acceder a esta tecnología, que vean los beneficios y en menos de tres meses vean cuánto les ha usado para generar una justificación, un retorno de la inversión. ¿No? Bien. Entonces, yo digo que cualquier implementación, indistintamente sea esta, requiere de que tengamos un, se puede decir, una estrategia. Ahí voy a utilizar dos parámetros que siempre manejo para mis proyectos, decir que salga bien, es 95% estrategia y 5% suerte. Así que si no nos va bien en la suerte, estoy casi seguro de que vamos a tener una buena estrategia, ¿no? Y es el 95% y es mucho más que suficiente para que nos vaya bien en el proyecto, ¿no? Y para mí lo que es principal de todo es el tema de que podamos cumplir con estos factores claves del éxito, porque eso es la base fundamental, los pilares fundamentales de lo que es la excelente implementación, ¿no? ¿Qué dice? Tengo que tener tecnología, mi implementación, si no va a tratarse de tecnología, por lo menos tiene que tener componentes tecnológicos que me ayuden a facilitar las tareas, computadoras, dispositivos, comunicación, etcétera, etcétera. En el caso del sistema de monitoreo de vibraciones online, tengo que tener tecnología que sea aplicable, que realmente me traiga información, que no sea una tecnología que va solo a emitir ciertos datos o que te va a dar información limitada o que simplemente va a funcionar un tiempo. Eso no va a servir, tiene que ser una tecnología buena. Y es ahí donde nosotros agazamos y decimos que pues es esta vez una de las partes más importantes, ¿no? Bueno, el otro punto es los procedimientos. Nosotros tenemos que tener escrito cuál es el proceso que se debe seguir y qué se hace si pasa algo. Esto casi nadie lo tiene y eso es realmente un poco preocupante, porque la verdad es de que muchas personas se han comprado equipos de vibraciones y no sabían qué hacer con ellos. Conozco un montón de historias, incluso de gente que el gerente ha comprado el equipo de vibraciones, se lo da al jefe de mantenimiento y le dice, ya no quiero tener más problemas, este equipo tiene que solucionar los problemas. ¿Pero qué hago con eso? ¿Cómo lo implemento? ¿Quién lo va a hacer? ¿Alguien tiene conocimientos? ¿Cada qué tiempo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a medir? Y me he topado con casos como esos, por ejemplo, en una azucarera por el lado norte de Bolivia, no puedo decir cuál, pero no está en Santa Cruz, ya. Tenían un equipo de vibraciones, pero no tenían ni un procedimiento escrito, ni sabían qué hacer con ellos, no sabían ni siquiera ocupar el equipo de vibraciones. Entonces, hacían mediciones, por ejemplo, en la tapa del motor, en la tapa, en la lata, y esa medición no sirve de nada. Y decían, ya, el rodamiento está mal, y desarmaban el motor, y eso también estaba bien. O sea, ¿por qué? Porque no estaban utilizando bien, no sabían ocuparlo, ¿no? Y es como que ahí primero tengo que asesorarme, crearme un procedimiento. ¿Qué va a pasar si encuentro una falla? ¿A quién se lo digo? ¿Cuánto tiempo voy a esperar antes de reportarlo como falla? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Eso es la parte importante de los procedimientos. Pero la verdad, nadie tiene. Nosotros como empresa de servicios, sí tenemos un procedimiento, lo cumplimos, pero igual el cliente debe tener un pequeño procedimiento que le diga qué hacer con esa información, cómo interpretarlo. Entonces, esa fue una experiencia interesante para nosotros, pero otra experiencia muy buena, por ejemplo, nosotros teníamos un contrato con una empresa que fabrica aceites, aceite comestible, y ellos tenían el SAP. Entonces, todo lo que nosotros encontrábamos de irregular mediante vibraciones, lo subíamos al SAP, y si era muy urgente, lo volvían rapidito a una orden de trabajo de cosectivo. Si era algo que podía esperar, lo ponían como mantenimiento preventivo para la siguiente parada. Entonces, eso era para mí lo más idóneo. Agazábamos, nos decían, ellos tenían su procedimiento. Ustedes vayan, midan vibraciones, y en vez de hacer un solo deporte, lo suben directamente al SAP, que es lo que han encontrado en cada máquina. Y una belleza, ¿no? Para mí eso fue bastante cómico, ¿no? Y por último, el tema de cultura. Tal vez esta es la parte más fregada, se puede decir, porque tenemos que tener que toda la gente esté con la cárcel. Está bien puesta, apuesta a la tecnología, y esté predispuesta a aprender a usar y a beneficiarse de eso. Aquí sí he visto yo mucho, pero muchos de alce o mucha separación. La gente mayor dice, no, antes no se hacía eso, no teníamos eso, y las máquinas funcionaban. Sí, posiblemente, pero no creo que estés produciendo lo mismo que producías esas veces, ¿no? Entonces, todos de asos. Y hay otra gente que les dicen, ya vamos a implementar, de ahora en adelante vamos a hacer vibraciones. Uy, más trabajo, ¿no? Y como siempre se golpea al clavo más, se lo dan vibraciones al tipo que hace todo. Entonces, ese tipo ya no le alcanza para hacer como bien vibraciones. Yo he visto unos tres o cuatro fracasos en industrias de violencia. Todos los procedimientos los hemos capacitado y todo, pero realmente ahí se ha jugado otro factor que es el recurso humano. O sea, el recurso humano es demasiado saturado y tampoco les daba para contratar a una persona que se dedique exclusivamente a eso. Es que no tienen un procedimiento. Ellos deberían tener una persona que hace todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, el caso es de que tenemos esta movida de esta forma, ¿no? Para que el proyecto de implementación salga bien, pensemos que tiene que tener una estrategia y esa estrategia tiene que estar fundamentada por estos tres pilares. Ok, un sistema de monitoreo y protección básicamente nos hace algo que ya hacían las suricatas hace muchos años, ¿ya? Perdón, no es COVID, me hice el prueba ahí. Ya, es solo que los cambios de clima de acá de Santa Cruz. Entonces, por ejemplo, el primer paso, vigilar. Siempre tiene una suricata que está vigilando. Atisbar el peligro, darse cuenta que algo malo va a pasar, dar la voz de alarma. En el caso de las suricatas, buscar el cobijo y obviamente luego se relajarse porque ya saben qué va a pasar y cómo se va a solucionar, ¿no? Entonces, un sistema de vigilancia es así. No va a cambiar por nada. Solo que hay que saber qué vigilar y cómo vigilar, ¿no? Nada más. De esto se basan nuestros sistemas de monitoreo y de protección. Ya, empezaremos a hablar rapidito de dónde nace este tema. Y para empezar, algo que se utiliza en el tema de los sistemas de monitoreo y protección es de que nosotros tratamos de hacerle entender a la persona que es responsable de esto de que invertir en un proyecto de estos le va a traer poder, le va a traer control sobre las máquinas, le va a traer tranquilidad de lo que está pasando en su planta y eso en sí le va a traer paz. Menos colerones, menos deniegos, menos emergencias que atender en la madrugada. Exactamente. Y lo va a hacer ver como un pionero en la industria porque está invirtiendo en el futuro, ¿no? Y todas estas palabras que les he mencionado y hay un montón más atacan directamente a la parte del filiana del cerebro, o sea, la parte de atrás, ¿no? Eso hace sentir nuestro instinto de que nosotros queremos sentirnos poderosos, controladores, que podamos entrar en un estado de tranquilidad, que podamos lograr la paz y obviamente hacernos desaltar en la comunidad, ¿no? En la comunidad industrial de que estamos siendo pioneros en lo que estamos haciendo. Entonces, y eso es, o sea, si bien lo vendemos así, en la realidad es así, ¿no? Tenemos tanta información que realmente hace de que sea más sensible el movimiento, ¿ok? Ahora, ¿de dónde más ha salido esto? Como les digo, esto no se hace ahora, esto viene de mucho antes, solo que no controlábamos parámetros como vibraciones, solo estábamos controlando otras farienes del proceso, con temperaturas, presiones, caudales, niveles, etcétera, etcétera. A esos sistemas ustedes los conocen como sistemas SCADA, y en realidad eso nació pues hace muchos años atrás, donde nosotros hemos visto cómo hemos empezado a poner sensores que controlan, que miden y nos llevan a una sola pantalla donde nosotros podemos ver toda nuestra planta moviéndose o poniendo los parámetros importantes. Entonces, la gente que ha manejado SCADA ya sabe que es un sistema que te da mucha información centralizada. Lo que nosotros hacemos es una SCADA también, pero de los parámetros de la condición y de la salud de la máquina, ¿no? De las vibraciones. Entonces, empezaremos con algo interesante. Lo que es un sistema de monitoreo online. Esto quiero que lo tengan claro porque incluso a mí se me ha costado no ser tan claro. Voy a dejar después este webinar que la tienen muy clara entre qué es un sistema de monitoreo en línea y qué es un sistema de protección y qué es lo que harían las dos cosas juntas, ¿ya? Porque son separados. Por ejemplo, este es un sistema de monitoreo online. Como dice ahí, básicamente es colocar un sensor, instalarlo en una parte significativa de una máquina crítica, de un activo crítico, tomarle vibraciones todo el tiempo porque el sensor va a quedarse permanente y ese sensor nos va a mandar información a un monitor donde nosotros vamos a estar viendo el comportamiento de nuestra máquina. Y aquí puedo aprovechar porque veo puntos para ver la tendencia. O sea, cada segundo le puedo decir que me mande una medición. Puedo pedirle cada milisegundo, puedo pedirle cada 10 minutos. Yo definiré eso y me va a ir graficando y guardando cómo está el comportamiento de vibraciones. Pero también puedo aprovechar para sacarle espectros, hacerle cascada de espectros como estamos viendo ahí, hacerle ondas de tiempo, órbitas, todo eso en tiempo real y todo el tiempo. Incluso se le puede poner un sistema inteligente que pueda ver cómo está creciendo esa tendencia y que te lance una alarma si pasa por algún punto que podría llegar a ser crítico. ¿Ya? Entonces, aquí quiero ser muy enfático que un sistema de monitoreo online en realidad te permite ver, no te permite hacer nada más. O sea, vos ves cómo se está comportando la máquina, qué salud tiene, qué está cambiando, pero lo ves y no haces absolutamente nada. Ahora, un sistema de protección en línea no puedes ver, eso es claro. O sea, en realidad es un sistema igual. Tiene la base de un sensor instalado permanentemente, pero esos son unos sensores que tienen una característica especial que se llaman la salida de 420. Es decir, que todo el tiempo están mandando 4 voltios, cuando sube la vibración a un parámetro que hemos seteado, te bota 20, 20 miliamperes, perdón, no son voltios, miliamperes. Entonces, eso hace de que se active un ZLE y el ZLE pare la máquina. O sea, este es un sistema que controla, que todo el tiempo está midiendo la vibración, pero no te la muestras, solo está midiendo ahí internamente, ni siquiera tienes una pantallita para poder ver. Y cuando la vibración empieza a aumentarse, directamente manda un disparo. Este no te genera una alarma, nada. Directamente manda un disparo. Bueno, hoy en día se puede crear una alarma intermedia, pero te manda lo fuerte de la protección, es que te manda un disparo para que se apague la máquina y no se generen vibraciones que pueden afectar a la salud de la máquina como tal. Entonces, ese es un sistema de protección. Lo que han hecho hoy en día es juntarlos ambos y tener un sistema en el cual yo pueda monitorear, ver lo que está pasando y que cuando encuentre un problema, lo pueda ver también, pero que también el equipo pueda accionar y disparar un ZLE para que se baje. Antes solo estaba trabajando el sistema de protección. O sea, mucha gente lo veía hasta barato. Coloco un sensor de 420 miliamperes y cuando vibre demasiado va a saltar en el térmico y listo, ya controlamos o vemos qué hacemos. Pero un sistema de monitoreo puede decirte por qué ha saltado, qué ha hecho de que se excite la vibración. Entonces, han tratado de juntar las dos tecnologías y efectivamente hoy en día hay sistemas de monitoreo y protección. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué normas de espalda de que tengamos un sistema de monitoreo y de protección? Más que todo de protección, ¿no? La API 670 habla directamente de que nosotros tenemos que tener un sensor instalado y que el mismo pueda reaccionar ante una eventualidad. A esto le llaman un sistema de protección. Y ahí les habla, ¿no? De que tiene que ver todo lo que está pasando en la carcasa, en el eje, si es que hay algún tema de un pistón, igual lo va a controlar, igual estamos monitoreándolo. Ojo que esta no es la norma de diagnóstico. Esta simplemente es una norma para decir que estoy o no estoy protegiendo un sistema, ¿no? Y lo interesante de la norma esta es de que te dice que se considera como un sistema de protección siempre y cuando sea cableado, que no sea inalámbrico. Entonces, ahí ya pone como una especie de restricción que eso hay que ver o hay que ser cuidadosos cuando realmente vamos a elegir uno de nuestros sistemas. Yo les recomiendo que siempre se elijan uno de monitoreo y protección. Pero si no, por lo menos uno de monitoreo para que ustedes se generen su propio sistema de protección manual. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo funciona? Ahora, antes de nada, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es ir a tomar vibraciones a nuestras máquinas cada cierto tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos un contrato con Tecnoport y cada tres meses vamos y tomamos vibraciones, ¿no? Y en base a eso vemos ha subido, ha bajado las vibraciones, ¿qué ha pasado? Esos son monitoreos portátiles que tienen frecuencias de cada tres meses, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí tengo un motor, digamos que es el de Tecnoport, voy y le coloco un sensor portátil que se puede montar con un imán, recolecto la vibración y me llevo una muestrita. Entonces, fíjense esta parte de aquí abajo, ahora voy a desvallar un poquito, no estoy desvallando nada ahora. Ahí está. Fíjense, toda esta cinta de acá es la vibración que todo el tiempo está teniendo esa máquina. O sea, la máquina no deja de vibrar. La máquina va a estar vibrando siempre. No es de que cuando nosotros llegamos justo empieza a vibrar y nos vamos y deja de vibrar. No, todo el tiempo está vibrando. Entonces, nosotros llegamos, colocamos el sensor y grabamos un pedacito de esa vibración. Y ese pedacito lo guardamos en nuestro equipo y lo vamos a analizar luego en forma de espectro. Pero solo es un pedazo. En cambio, cuando hablamos de monitoreo online, todo el tiempo estamos pasando toda la vibración de esa máquina, ¿no? Entonces, fíjense, si vamos cada tres meses, estamos hablando, estamos viendo casi cada 120 días, no, cada 90 días, ¿no? Y de esos 90 días y unas de colección de una máquina, estoy tomándole unos 8 o 10 segundos de muestra y tradiviración. Nos sirve, sí, es una autopsia. Nos ayuda bastante. Pero lo que quiero decirles es que realmente un sistema de monitoreo online tiene mucho más alcance, ¿no? Porque todo el tiempo está monitoreando. Por eso es que cambia. Ahora. Un sistema de monitoreo continuo lo que hace es dejar los sensores ahí todo el tiempo y mediante el cableado lo manda a un modo. Ahí todo el tiempo recibe las señales de vibración que son señales eléctricas o electrónicas, señales digitales y de ahí mediante internet u otro cableado manda a una pantalla para mostrarnos la onda de tiempo y los espectros de cada uno de estos equipos, ¿no? También puedo ver las tendencias y todo ello. Entonces aquí el equipo ya está instalado y todo el tiempo estás registrando lo que está pasando. Si se encuentra algo normal, anormal, perdón, nosotros tenemos que agarrar y empezar a investigar qué es lo que está pasando, qué cambios ha tenido, qué se le ha hecho a la máquina para que tenga ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces un sistema de monitoreo continuo es similar a un portátil, ¿no? Solo que aquí tenemos mucha más información porque todo el tiempo estamos controlando lo que está pasando, ¿ya? ¿Qué tipos de sistemas de monitoreo y de protección existen? Ya, el que les estoy mencionando ahorita es el de vibraciones. No voy a hacerle mucho énfasis, pero nosotros podemos controlar incluso la tendencia de vibraciones por frecuencia. Por ejemplo, si esto de acá es respecto a un rodamiento y este de acá es respecto a un engranaje, yo puedo ir viendo cuál está creciendo más rápido para decir, uy, el engranaje se me está dañando, uy, el rodamiento se me está dañando, ¿no? Se puede hacer eso. Otro sistema que ahorita está en boga son los sistemas de monitoreo online de aceite. Estos no son de protección, solo son de monitoreo. ¿Por qué? Estos sistemas hacen que pase un poquito de aceite por en medio y van controlando la contaminación. Partículas metálicas, partículas no metálicas, no se requiere una calibración, simplemente está buscando partículas y obviamente le interesa ver si tiene algún desgaste interno, ¿no? No se instala una sed neumática, se puede crear una sed externa que solo haga pasar la muestrita por esto y ahí es donde este sistema les manda una señal diciendo cuántos tipos de fiesos están encontrándose y cómo se está aumentando. Pues si nosotros tenemos una tendencia de que va aumentando es porque se está desgastando más rápido. ¿No es cierto? Igual, aquí es una separación de los metales o los no metales que están contando y podemos ver cuál de esos se está aumentando. Se está aumentando para saber si viene de las jaulas de un rodamiento, de una engrana, de un detén o qué, o tal vez solo es polvo, ¿no? Otro de los sistemas que existe, este sí es de monitoreo, perdón. Este sí es de monitoreo y de protección también que es de torque, ¿ya? Este sistema lo que hace es instalar unos string gauge en unos ejes bastante grandes que trabajan con torque y van controlando los ángulos de torsión del mismo. Pues todo el tiempo está controlando y se encuentra que hay una especie de derivación para la máquina, ¿no? O sea, directamente salta y para. En este lo único que estamos haciendo en realidad es proteger. Se puede ir controlando el torque, te muestro un parámetro, pero su fuerte es protegerlo, ¿no? Y está el sistema con una persona y ahí está el string gauge que está abrazando al eje y está controlando cómo se está torciendo el mismo, ¿ya? Se instala estos sistemas, estos sensores, se va controlando y en la computadora les va diciendo cuánto es el ángulo que se está torciendo. Ahí tenemos el sistema y lo que está controlando es este ángulo y ese desfase. Todo el tiempo está controlando el torque, subidas, bajadas, pero básicamente puede emitir una señal para parar la máquina si es que el torque empieza a tender a infinito. Esto se aplica mucho en lugares donde hay torques increíblemente grandes como laminadoras, extrusoras y demás y donde los ejes son de gran tamaño, ¿ya? Ahí está, es el pick-up inductivo, el string gauge y el eje que es para laminación en caliente, ¿no? Entonces, se considera como un sistema de protección aunque también hace el tema de monitoreo, ¿no? Otra de las cosas que me ha tocado implementar hace mucho tiempo es el tema de SKF NITP y es un sistema que hace control de monitoreo a motores eléctricos. Entonces, puede controlar varios motores al mismo tiempo y también trabaja mucho con la calidad de energía, busca problemas en las basas del rotor, también puede encontrar por el estado de torque si es que hay problemas en los rodamientos, si es que hay desbalances, si hay estrés en la máquina, si, bueno, si es que va a haber una falla potencial eléctrica, se puede advertir, digamos, ¿no? Una cajita de NITP puede atender hasta, no sé, creo que llegaba hasta 10 CCMs, ¿no? A ver, dice, ah, no, 300 CCMs pueden llegar a conseguir y cada CCM puede tener 32 motores. Entonces, una cajita de NITP creo que hace bastante diferencia. Yo he implementado esto y la verdad que he encontrado este, muy buenas de solución se puede decir y mucha información que comparte. Sobre todo la parte eléctrica que a veces las vibraciones son un poco más limitadas, nos interesa ver, ¿no? Este año, a principios de año yo tuve una gente de Turquía que está ofreciendo un sistema parecido, ¿ya? Pero la limitante es que era un gabinete para un motor y no lo justificaba. Un NITP, les hablo de hace mucho tiempo a mil dólares, ¿no? Y este equipo que yo le estoy hablando agazaba y hacía un, o sea, podía hacer este monitoreo con unos dos mil dólares, pero solo un motor. Entonces, en 30 motores ya costaba lo mismo que un NITP, ya me dice que un NITP si puede un montón de motores, ¿no? Así que no nos convenció y la verdad que no apostamos por ellos para representarlos acá en Bolivia porque su tecnología era muy cara y un alcance muy corto y su forma de venderla era muy mala. A nosotros mismos nos digo, tienen que comprar un equipo de 35 mil dólares para que se vuelvan nuestros distribuidores. Si tu equipo me haría muchas cosas, lo compro, ¿no? Pero su equipo, por ejemplo, solo podía emitir 800 portas. ¿Y el Zesto? No, no podía. Tienes que comprar otro módulo. ni idea. Estaba muy mal planteada su área comercial. Pero bueno, ahí están los DDPs. Puedo tener varios, puedo tener uno. Ese se conecta a un servidor. Ahí vamos a guardar toda la información y obviamente eso lo podemos ver en cualquier computadora de cualquier supervisor. Ahí están como íconos los motores y ahí justamente con los que están en blanco no están funcionando, los que están en rojo tienen algún problema y los que están en verdes también y los que están en amarillo tienen algún tipo de alarma, ¿no? Es igual un sistema de jerarquía donde nosotros vemos qué está pasando con cada máquina, con cuál tipo de motor e incluso podemos ver hasta las vibraciones que se generan ahí, ¿no? Y los que generan los deportitos bien interesantes donde dice qué está pasando con la máquina, les hace el tema de los, de las sinusoidales, de los voltajes, de los amperajes que está pasando por el sistema y bueno, se hace un control bastante interesante de cada uno de los motores que están conectados, ¿no? Se puede ver también problemas de ventiladores, cavitación, problemas de engranajes, todo porque tiene un módulo deslizado de torque, ¿ya? Entonces, fíjense que no solo hay monitoreo online en sistema de protección y vibraciones, también hay en aceite, también hay en torque, también hay paramotores, ¿no? Entonces, todos los parámetros que yo pueda monitorear me van a ayudar a implementar la configurabilidad, pero también hay que hacer medidas porque realmente cada una de estas técnicas es muy, pero muy elevada su inversión, ¿no? Hay que elegir con mucho cuidado. Por ejemplo, en estas máquinas que trabajan con alto torque, vibraciones ya no le ayudan, no es muy útil. Creo que el torque es mucho más útil porque esos ejes son muy difíciles de construir y eso significa una parada de planta muy grande, ¿no? Y nadie va a tener un eje de ese tamaño en stock. Obviamente. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué es lo que nosotros les podemos mencionar? ¿Cuál es el futuro del monitoreo online? Así que aquí nos hacemos un poquito más de nuestra fábrica. Para empezar con Adash, ¿Qué nos ofrece Adash para el tema de monitoreo y protección online? Empieza con el A3902, es un sistema de monitoreo y de protección, pero tiene una particularidad, solo es para un punto, es decir, un sensor instalado, nada más, este equipo solo te admite uno, lo manda a esta pequeña consola que están viendo ustedes y nos muestra en esa pantallita todo el tiempo las vibraciones que está captando la máquina. Los puede ver en el tema de rodamientos porque también cafta la aceleración y si es que nosotros lo seteamos y supera ese valor límite, les manda una señal al ZLE y el ZLE para la máquina. Este es un sistema netamente de protección, pero que también lo han adaptado para que puedas ver lo que está sucediendo por lo menos con valores globales. No se graban esos valores, lamentablemente los estás viendo nomás, pero en mediante esta conexión BNC se puede conectar a un equipo de vibraciones portátiles y podríamos sacar su espectro, su onda de tiempo y todos los gráficos que nos puede ayudar. Es bastante interesante esto cuando tienen bajo presupuesto porque son de bajo presupuesto y les interesa cuidar una máquina aunque sea en un solo punto y esto le dan como tarea al operador para que vaya controlando este valorcito si se está incrementando o no se está incrementando y de paso saben y tienen la certeza de que si la vibración empieza a aumentar, la máquina va a parar. ¿Ya? El siguiente sistema que tiene Adash este es netamente de monitoreo no hace este no hace protección este es netamente para visualizar graba si se lo puede grabar pero no no puede disparar aún se lee ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este sistema? Esto se ha creado exclusivamente para una vigilancia no es para saltar la protección sino que la protección tendría que manejarse manualmente o alguien en base a la vigilancia diga eso ¿No? O se tome esa decisión este sistemita de acá tiene un un número de 16 canales es decir que puedo monitorear 16 puntos a la vez y 4 tacómetros ¿No? 4 velocidades distintas en el sistema y este sistema de acá va a mandar las vibraciones bueno las señales de vibración a una consola a un sistema de un servidor y nosotros podemos descargarlo para hacer los análisis hacer los reportes y demás la única no sé si llamarle desventaja pero el sistema trabaja bastante bien lo que pasa es que nosotros conectamos los 16 cables ¿No? los 16 sensores y uy se fue los 16 sensores denme un segundito quiero poner una flecha acá allá entonces lo que hace primero es medir el 1 el 2 el 3 y el 4 toma las vibraciones las guarda las manda al servidor luego empieza a medir el 5 el 6 el 7 y el 8 las manda al servidor sigue con el 9 el 10 el 11 y el 12 y así llega hasta el 16 y luego vuelve a empezar con el 1 al 4 entonces no es malo pero en realidad nos estamos saltando o sea no estoy midiendo simultáneamente los 16 estoy midiendo 16 pero no simultáneamente no continuamente y como les digo no cumple con el tema de monitoreo porque este sistema puede conectarse por internet o puede conectarse por wifi entonces no pero no cumple como sistema de protección no es malo se puede aplicar a turbinas a lo que sea pero con esa idea de que no va a hacer saltar unos de ley si eso no eso tiene que ser accionado por otra persona ¿no? y que no voy a poder monitorearlos todo el tiempo los 16 canales sino que voy a ir monitoreando los 4 y demás pero alguien me dirá no yo quiero que monitoreo todo pero piénsenlo así si haríamos monitoreo de vibraciones portátil con equipo portátil esto va a tener un lapsus de 4 segundos es decir 4 segundos mido descanso 4 y vuelvo a medir 4 entonces es continuo casi es continuo al tiempo es continuo en un sistema de monitoreo portátil voy un mes tomo 10 segundos de vibraciones vuelvo dentro de 3 meses y tomo 10 segundos obviamente que este es un sistema mucho más completo solo que tiene esa particularidad porque hay otros sistemas que si te miden simultáneamente los 16 puntos no es malo pero hay sistemas un poco más avanzados lo interesante es que este de acá te manda a puedes ver no solo las vibraciones sino tienes un módulo más de cosas que hacer lo que estén pueden balancear con esto pueden crearse una ruta pueden crearse otros anales como Zanqui Parada grabar las vibraciones hacer balanceo hace bueno tiene un módulo de autodiagnóstico se puede usar como estetoscopio se puede utilizar para lubricación y tiene otras ventajas más no entonces el sistema es bastante completo y esa unidad virtual es gratuita o sea que cualquiera se puede bajar y utilizar fíjense que hay dos configuraciones de este sistema colocan cuatro sensores los mandan acá toma las vibraciones las vuelve señal y las manda directamente a software del DDS o a la unidad virtual en cualquiera de los cuatro puntos los voy a poder ver ¿no? aquí lo hace por medio de cable y aquí lo hace por Wi-Fi ¿ya? bien ¿qué más? el otro sistema de Adash que es bastante interesante para monitoreo online es pues el A3716 este ya es mucho más avanzado y este sí es para pelearla un poco con Venture Nevada y con otras marcas ¿no? este sí tiene esa posibilidad de mandarte sobre todo la versión 3U esta versión de acá tiene para mandar a Deleuze entonces yo puedo elegir que sea solo monitoreado o puede ser monitoreado y protección de eso se trata este sistema ¿ya? entonces trabaja así se colocan sensores permanentes se manda uno de esos módulos este sí puede medir 32 canales simultáneamente lo manda al Ethernet a una base de datos y esa base de datos lo pueden tienen cualquier aplicación este sí necesita software y licencias de los softwares para que funcione pero pese a eso no es tan caro como otros sistemas ¿no? en la parte de IDEAR nos ofrecen una sola gama que se llaman los Vibrespect tienen sus versiones del 200 al 800 y en realidad es que el 200 te mide dos canales el 404 el 606 y así sucesivamente y si necesito más canales simplemente le pongo uno al lado del otro y puedo tener infinitos canales ¿no? es bastante sencillo porque fíjense es mucho más sencillo incluso que el primero de Adash es una plaquita bastante delgada pero que es con mucha información ¿no? el software está dentro de esa placa y fíjense en la versión más básica ya les genera espectros ondas de tiempo las tendencias les genera órbitas filtradas y no filtradas pero ya cuando nosotros tenemos un upgrade para que haga cosas más importantes como en el caso de turbinas nos puede hacer análisis de señales grabadas puede hacer cascada de espectros diagramas bodes y polar nos hace órbitas filtradas y no filtradas y posición del eje o center line que también le llaman para determinar qué es lo que está pasando con sensores de proximidad entonces esta es una versión mejorada se puede decir pero que está al alcance también nosotros tenemos una experiencia con IDEAR el año pasado justamente instalamos en una turbina de Endecorani la Core 4 hemos instalado este sistema pero solo de dos puntos lo que nos interesaba era cuidar esas dos chumaceras que van al lado de la cicatriz de la turbina aquí está facilito integrado dentro de un panel solo necesita una fuente de poder un delay obviamente para apagarlo y prenderlo el sistema de Ethernet que se lleva y obviamente todos los sensores que le entran acá y estamos haciendo la prueba todavía de alimentación pero bueno termina instalándose y en este caso también hemos instalado un tacómetro y le hemos puesto un tacómetro magnético y le hemos puesto un fiesdito para que genere nuestro pulso de flamagnet ¿no? al final que se configura un software en su centro de cómputo de ellos dibujamos en tres de la turbinita y aquí empieza a medir los valores de la velocidad y las vibraciones en los dos puntos que hemos colocado los sensores ¿no? sin energía y DC nos ayuda en este proyecto y Endecorani como el cliente ¿no? ahí están algunas de las mediciones que hemos hecho en los dos puntos hemos ido obteniendo espectros hemos visto tendencias eso de aquí es algo peculiar los que vayan a pasar el curso con nosotros les voy a enseñar qué es lo que pasó en este punto pero es algo interesante que vale la pena prevenir bien y por último tenemos a PHD Sensors ¿no? los brasileros ellos han creado un sistema netamente de monitoreo también este no es de protección y es bastante básico ya les había hablado ¿no? es un sistema como un sensor que se puede colocar mediante imán o empernarlo mediante Wi-Fi lo manda a este módulo y este módulo lo sube a una nube directamente este módulo se conecta a internet ya sea por Wi-Fi o ya sea por por chip ¿no? porque sabe que no en todo lado hay internet puede utilizar un chip de celular y lo manda a una nube y ustedes controlan las vibraciones desde ese servidor desde la nube ¿no? básicamente eso funciona y nos dice puedes tener dos, tres, cuatro, cinco black vips y se van a poder controlar en el mismo módulo ¿no? creo que solo hasta tres se pueden hacer pero ya es un avance porque es triaxial este sensor ¿no? y te regalan un software bueno es un software online donde te muestra el espectro y la onda de tiempo perdón espectro bandas laterales armónicas definiciones de orden periodicidad y puede medir y bueno hace mediciones de cinco minutos o sea mide cinco minutos descansa ni de otros cinco minutos descansa más o menos así es el tema y nos genera también los gráficos de tendencia como ven esto su software no es tan avanzado pero ya sirve también como un inicio para el tema de monitoreo online ¿no? y hay mucha gente que que pues lo ha utilizado este dispositivo como un dispositivo portátil es decir como para monitorear la vibración y obviamente diagnosticar la máquina es válido es válido su fin no ha sido ese pero si se puede utilizar pues adelante entonces fíjense que ya ha crecido se puede decir la oferta de los equipos para monitoreo de vibraciones online se ha reducido bastante el tema de los costos es cada vez más fácil de implementar nos requiere que nosotros este tengamos un gran conocimiento de esto porque al final vamos a ser como veedores de lo que está pasando y podemos acceder o no a que el equipo tome una decisión por nosotros de parar la máquina sin consentimiento eso depende mucho de cómo lo configuremos entonces eso es lo que tenía para mostrarles nuevamente como les decía al principio esto es una partecita de lo que vamos a ver en nuestro curso de vibraciones que vamos a lanzar la siguiente semana están todos invitados a participar no se olviden que en este curso vamos a tocar todo el material de categoría 1 y si aprueban nuestro examen tienen chance para ir a certificarse el OUDEC a Chile directamente en categoría 2 no es que tienen que ir a hacer categoría 1 aprobar allá volver a Bolivia volver a lista para categoría 2 y aprobar allá y volver a Bolivia no solo tienen que hacerlo acá en Bolivia nosotros convalidamos el categoría 1 y directamente se certifica internacionalmente el categoría 2 ya para eso nosotros los preparamos en este mes de enero hemos mandado a cuatro chicos a certificarse interesantemente una gran parte de ellos ha probado ha habido otra parte que no lo ha hecho pero pues este año los vamos a preparar mucho mejor así que hay que hacerlo con más tiempo y obviamente dedicarle más al estudio de esto pero pues nos da esa oportunidad créame mi experiencia de vida ir a hacer categoría 1 volver más volver a categoría 2 entonces no es tan recomendable y en mis tiempos eran muy hoy en día es más barato pero nadie quiere darse el lujo de gastar dos veces sin motivo por eso es que nuestro curso es un poco más económico y ya pues sirve como ancla o como primer paso para irse al otro lado bien entonces estamos con eso quien está en línea todavía César ¿estás estás por ahí? buenas noches ya estamos César tenemos alguna metodología vamos a regalar alguna beca algo así para el curso ¿cómo está la cosa? habíamos quedado con María Ángela que todas las personas que se contacten con ella y le digan con la palabra webinar van a tener un 5% de descuento hemos colocado en el chat el enlace de María Ángela así que si gustan y desean inscribirse en este curso pueden comunicarse con María Ángela me parece excelente entonces esa es la promoción de todas formas como tienen el número de María Ángela que es la persona que publica las invitaciones ahorita escríbanle les va a dar un descuento si quieren participar del curso obviamente y velar a un futuro en el cual ustedes conozcan y puedan certificarse de duraciones a la misma María Ángela si quieren una grabación de este de este webinar se lo piden igual lo vamos a subir a YouTube solo que tarda un montón eso de aquí a un mes vamos a tenerlo en el curso creo métanse a nuestra página de YouTube es un poquito difícil de llegar a eso se los voy a notar de todas formas en la pantalla se los voy a notar en la pantalla pero les comento que en nuestra página de YouTube están algunos de los capítulos algunos de los videos liberados pueden verlos gratis por ejemplo el curso de vibraciones son 15 videos pero creo que hasta el número 4 ya lo tenemos liberado entonces en esta página ustedes pueden ver la calidad de cómo son nuestros cursos y obviamente toda la información que les vamos a generar y pues son bienvenidos y cualquier rato pueden entrar y revisar y revisar la información que hay de todos vamos en nuestra página de Facebook también está y el siguiente webinar ojalá lo podamos transmitir en vivo por Facebook para que mucha más gente se meta ya te podcaster es el el nombre y ustedes cuando busquen en YouTube le ponen te podcaster y le ponen Adash y directamente les va a salir ya los seminarios de Adash y de Sinergía donde hemos grabado para ustedes ya voy a ver si escriben alguna pregunta o algo porque tengo chat allá a ver no solo el costo sino que allá Hernán vamos vamos por partes a ver voy a tratar de responder a todos leyendo todo Misael está ahí bienvenido Misael buenas noches buenas noches dice Coca Martínez Hugo bienvenidos ahí está el mensaje de Sinergía Hernán para todas ¿cuáles son las diferencias entre categoría 1 y categoría 2 a qué se refiere? bien Hernán gracias por tu pregunta el tema de vibraciones es una especialidad posgrado que se hace no necesita ser ingeniero para hacer eso de hecho necesita ser técnico pero es una especialidad técnica se puede decir en el cual se certifica a partir de la ISO 1843.62 a las personas con conocimientos en vibraciones y para eso se les toma un examen y si lo superan ese examen se les otorga directamente desde la ISO un certificado que los acredita como analistas y justamente hay cuatro peldaños categoría 1 categoría 2 4 entonces esos cuatro peldaños son los que tienes que ir especializándote entonces en categoría 1 generalmente lo que se hace es entender bien cómo funcionan las vibraciones cómo las mides con qué las mides cómo procesas las señales y cómo diagnosticas los problemas más comunes eso es lo que les vamos a enseñar nosotros la siguiente semana y en categoría 2 nosotros vemos ya varias extrañas algunas técnicas complementarias de análisis de vibraciones como análisis de fase por ejemplo análisis orbital y demás situaciones se hacen algunas configuraciones también de monitoreo online entonces es un poquito más avanzados más pesado y más profundo que categoría 1 ¿no? entonces la intención como les decía es prepararnos aquí en categoría 1 que se pueden con toda la información de categoría 1 2 de 1 prepararnos para categoría 2 y que vayan a Chile y se certifiquen directamente con la norma internacional ¿no? acá en Bolivia lamentablemente no hay empresas no tenemos institutos que certifiquen en vibraciones ¿no? porque no tenemos investigación ni desarrollo aquí no tenemos laboratorios de vibraciones no aportamos con la norma entonces no no se puede hacer acá en Bolivia lamentablemente no hay pero afuera tenemos otra sociedad que si nos permite que ustedes puedan certificarse con institución que tiene su propio departamento de investigación y desarrollos de vibraciones y que obviamente aporta con las normas que cada día se utilizan más en el tema de vibraciones ¿no? pero que es tu pregunta Hernán Mamani Yugar dice el costo del curso pregúntenle a María Ángela no tengo la más de moto pero ella les va a dar información y les va a dar el alcance justamente Hernán dice no solo quiero cosas sino las características del curso escríbanle a María Ángela les va a mandar un brochure les va a mandar también a la página donde dice todos los temas que vamos a tomar cuántas horas son cuál es mi experiencia como docente de qué equipos vamos a hablar les voy a dar software para que ustedes practiquen con vibraciones voy a darnos cuantas mediciones entonces van a tener mucha información que les va a servir muy útil mucho para que puedan avanzar en esta especialización que son vibraciones ¿ya? Zolando dice no podrás regalar el video claro Zolando tú le escribes a María Ángela no va a ser ahorita porque lo vamos a subir todavía y el video lo va a poner en un link María Ángela y ya se los va a pasar yo creo que en una hora va a estar disponible ¿ya? sin ningún problema le piden a María Ángela y ella les va a dar el video solo a los que lo pidan o sea no lo vamos a publicar en un lado solo le piden y ella les da ¿ya? Samsung Galaxy S5 dice se puede certificar de frente a categoría 2 sin tener categoría 1 dependiendo es un tema muy adisgado si por ejemplo vos eres autodidacta en categoría 1 y te vas a categoría 2 les tratas de llenar un formulario y les demuestras que tienes experiencia podrían evaluarte y decirte si sí o si no es sujeto a evaluación vamos a llamar ¿no? cuando lo hacen con medio de nosotros como ya tenemos file ya tenemos con medio entonces directamente ese ese Zécor ya se les avise la persona está yendo con todos los conocimientos de categoría 1 es más un examen parecido a categoría 1 lo ha dencido en nuestro caso si se puede hacer eso Samsung Galaxy S5 ¿ya? hay otros casos no sé creo que también pero te piden ¿no? que des otro examen más para demostrar que sabes o no y ese examen creo que cuesta lo mismo que el curso de certificación ya David Espinoza Pobeda dice porfa buenas noches si comparten el video pídanle a María Ángela ella es buena tipa les va a pasar el video sin ningún problema Dalton dice buenas noches Zolando nos puede compartir el powerpoint en el video Zolando si pedile a María Ángela ya le paso el powerpoint bueno les voy a mandar en pdf obviamente y ya estamos Dalton dice envíeme estas diapositivas por favor al whatsapp claro que si Dalton escribes a María Ángela y ella te va a responder con las diapositivas ¿no? en Chile toca volver a pagar la certificación no solo categoría 2 David Espinoza ¿no? o sea si vos haces con nosotros categoría 1 que está en un precio regaladísimo ahorita ya cuando hagas categoría 2 nosotros tenemos un convenio que hace que sea más barato incluso para vos y ponele algo así aquí vas a gastar no sé unos 120 dólares en este curso ponele y cuando vayas a tener hacer la certificación vas a gastar 1500 entonces en total vas a gastar no sé 1700 dólares eso es lo que haces cuando lo haces con nosotros y ya tienes la certificación categoría 2 internacional por LUDEC siempre y cuando hayas vencido los exámenes ¿no? en mi caso en mis tiempos quedaba 1800 dólares yo tenía que ir a categoría 1 gastar 300 dólares y luego ir a categoría 2 y gastar otros ¿no? entonces y aparte lo que se tenía que gastar en vuelo además hoy envíes online la certificación así que es mucho más acogedora para eso ¿no? así funciona el tema David Valen nos está mandando ahí un lit creo que es la información de categoría 1 pueden hacerle clic yo creo ahí de todas formas María Ángela les vas a direccionar Alexander Portales dice una consulta ¿qué eficientes son los sensores triaxiales? lo que pasa es que me dijo un ingeniero que da falsas lecturas no dan falsas lecturas eso sí porque tienen una forma de trabajar pero sí te voy a ser muy honesto es un tema de apreciación no por el hecho de que midan mal sino que te generan una información de la cual tú desconfías o sea no es que esté mal medido tú desconfías porque no tienes poder sobre el punto o las direcciones donde quieres monitorear y eso no es bueno entonces terminas usando luego el sensor triaxial como un sensor normal y en mano tienes un triaxial ¿no? el triaxial para mí cuando vos ya trabajas en una planta no haces servicios y todo el tiempo tienes que monitorear los equipos creas unas buenas bases y el triaxial te puede ser muy útil ¿no? es mucho más rápido yo espero que haya respondido con eso Hernán Pantodo dice señor gracias de nada análisis de fusilleros y mira allá nosotros obviamente ya el análisis de fusiller lo vamos a mencionar como una base de esto ¿no? para justamente el análisis de la transformada de fusiller lo vamos a mencionar de cómo funciona no les voy a hacer hacer transformadas rápidas de fusiller porque no todo mi público es de ingeniería y los que son de ingeniería les puedo asegurar que ni siquiera se deben acordar de hacer la transformada de fusiller pero que eso ya lo hace el equipo pero tienen que saber en qué momento hacer la transformada rápida de fusiller ya así que no tengan pena por eso ya Valen nos está volviendo a mostrar el enlace para la info ¿no? mi amigo Miser nos habla ahí bueno si hay una consulta con respecto al monitoreo de equipos críticos ¿qué convendría? contar con un servicio especializado o hacer que el personal de mantenimiento se capacite para poder realizar el monitoreo de los equipos una planta entre estos cuál costaría más ya te entendí Miser lo que más me preguntas es si es que vale la pena tercializar o armar mi propio equipo ¿no es cierto? yo te voy a dar la respuesta que me ha funcionado hacer un mix hay que hacer un mix al principio y luego empoderar a ese departamento ¿qué haces? te contratas una empresa que venga cada tres meses cada tres meses desde un es con los de servicio externo empiezan a convalidar toda la información que vos has ido monitoreando en medio de esos tres meses y la información que ellos han obtenido en el primer mes y en el cuarto mes ¿no? y se hace un tipo de debate muy bueno y se empieza a ganar practicando ahí aprendiendo y hacer sus propios deportes y al relacionar los problemas con lo que están viendo ya se van fortaleciendo y después de un tiempo ya no van a necesitar de la empresa externa sino de comprar su propio equipo y seguir haciendo siempre y cuando tengan el tiempo porque no hay tiempo y eso tómate tómate espero que te haya respondido mi ser Dalton dice ¿cómo le pido a María Ángela? disculpe escriban ahí está les ha escrito ahí María Ángela y está ahí el link pero de todas formas en los grupos de Adash que están ustedes en los grupos de Adash piden ahí y eso no les va a desvolver el tema pero todos pueden hacer clic ahí en el en el link y van a poder llegar a eso ¿no? no sé si César si les puedes poner el número de María Ángela para que le escriban directamente ah no ya le pongo es facilito más 591 3 3 2 11 04 creo que no 3 22 11 04 sí este es el el whatsapp de María Ángela les voy a dejar como link directamente guap.me 591 7 30 3 3 2 11 04 y ahí está entonces le pueden escribir directamente a ese link lo puse con coma en vez de punto de nuevo guap.me arroba perdón guión 5 31 3 3 21 11 21 11 04 listo ahí está ahí le escriben a María Ángela y ella les va a responder al tiro 3 21 11 04 3 21 creo que está bien por ahí el número a ver ya me hicieron dudar voy a ver en mi tarjeta es que es el teléfono fijo de la empresa pero lo tenemos en whatsapp 3 25 11 04 ahí es el problema ya ignoren esos números voy a dar ya 3 3 25 11 04 ese es ese es por favor ese utilicenlo ya eh perfecto eh aquí nos hacen una pregunta voy a responder las preguntas de nuevo ya Alexander Portal dice dije ¿en qué normas regulan las bases de fundaciones para que las vibraciones no se produzcan del piso hacia la máquina o cómo se puede regular eso? ya vamos por partes en realidad no hay una norma específica para regular de que las vibraciones del piso pasen a la máquina y de que la máquina pasen al piso se utiliza la ISO 1081-63 no más como un valor para ver cuánto está pasando al piso o cuánto está viniendo del piso y si eso es normal o no si es que hay una persona ahí si es que le puede afectar y demás ¿no? hay otros espaldos y foros donde te dice exactamente cuánto es dañino para una persona y cuánto puede ser expuesto ahora eh lo que se hace para controlar esto es usar aisladores de vibraciones porque muchos conocen como esas gomitas que van a las patas de las máquinas eso hace que ninguna vibración llegue por el piso a la máquina ni que de la máquina salga eh vibraciones hacia el piso no es un sistema de aislación ese es su nombre aísla vibraciones eso no absorbe vibraciones no amortigua vibraciones solo las aísla ¿ya? eso para tenerlo en cuenta Hernán Patasoyo dice ingeniero y la garantía del curso para aquellos que vivimos fuera de Bolivia no tengan ninguna perna Hernán nosotros hemos hecho esta gente ha habido gente de Colombia de Panamá de Ecuador y de Perú que se han certificado con nosotros el curso se va a realizar nosotros somos una empresa bien constituida acá en Bolivia somos famosos se puede decir y hemos venido haciendo ya esto bastante tiempo entonces de todo lo que usted haga se le da un recibo y obviamente tienes canales directos para que puedan funcionar yo entiendo de que ha habido otra gente y otros cursos donde les inscriben y luego les dicen ay el curso se ha postergado y nunca se da y no se pierde ¿no? entiendo perfectamente pero nosotros somos una institución bastante seria y básicamente digamos si son del extranjero van a poder participar en nuestro curso y si quieren certificarse igual les vamos a hacer gancho con la gente de de Chile entonces esto es parte de un procedimiento indistintamente que sean de Bolivia o sean de donde sea lo único es que si en algún momento deja de ser virtual el curso en Chile es posible de que si tengan que viajar hasta Chile hacer el examen presencialmente ¿no? eso es lo único que no les podemos garantizar de que siga siendo online ¿no? porque han visto que ya muchas cosas se están haciendo ya presenciales pero por lo menos este año todavía hasta mediados de año está visto que se va a hacer online así que lo van a poder hacer con la comodidad de de sus hogares ¿ya? buenísimo ¿qué más? Israel Prudencia Amador dice ingeniero buenas noches al aprobar el curso tendría la certificación categoría 1 o es que se logra la medicación para certificación en categoría 2 no nosotros aquí en Bolivia no podemos certificar categoría 1 en la ISO 1843-6-2 porque no somos un no tenemos infraestructura no tenemos no podemos hacer eso ¿no? lo que nosotros hacemos es entregarles a ustedes el contenido darles todas las herramientas de categoría 1 incluso darles tomarles un examen que acredita los que tienen conocimientos que tienen y con ese examen obviamente es válido para el territorio nacional e internacional como un curso que lleve con contenido de vibración pero las certificaciones en eso que los que tienen en eso son categorías de los que están utilizando y los que tienen que tienen la medicación y son porque ellos son un ente certificado ¿no? ese es el tema nosotros les daríamos un curso y un certificado que acrediten que ustedes tienen todos los conocimientos de categoría 1 pero nosotros no en cambio les va los que les ponen el curso ya les va a que les dirijan los con validez internacional ¿ya? espero que eso les sirva porque mucha gente también solo quiere tomar el curso por conocer de qué se trata de vibraciones y obviamente aplicarlos en su planta pero no quieren volverse especialistas entonces está bien este curso les va a quedar excelente y por eso es que el curso es mínimo y seducido algo que me molestaba a mí por ejemplo en mis tiempos cuando yo estaba empezando con este negocio es de que yo quería pasar un curso y conocer qué era de vibraciones pero el curso más barato de vibraciones aquí en Bolivia y dado por bolivianos estaba pues mil dólares mil dólares ni idea solo para tener un conocimiento y que luego lo vaya a aplicar ahora si yo quiero ser un especialista tal vez pero para eso me certificaba fuera directamente entonces lo que hacemos nosotros acá es tratar de darles este contenido de manera bien barata para que ustedes se animen a ir a categoría 2 y maten 2 pájaros y maten 2 pájaros esa es la idea buenísimo caballeros algo más hablen con María Ángela espero de que participen del curso créanme es un curso bastante dinámico y este año he cambiado la modalidad de las diapositivas les vamos a dar un acceso a una plataforma donde van a estar obviamente los cursos son en vivo se van a hacer online así como ahorita con Zoom les vamos a dar toda la información y vamos a grabar cada clase y esas clases se lo vamos a poner nosotros en una plataforma la cual ustedes van a tener acceso cuando quieran y van a poder bajarlos los videos tenerlos ahí hacer su examen en esa plataforma van a tener los este van a tener los 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 archivos libros textos los textos oficiales de la UDEC de categoría 1 y 2 van a tener manuales de vibraciones softwares de calculadores van a tener videos de otros mediciones entonces van a tener todo nuestros cursos son de muy buena calidad eso se los aseguro ya y como les digo pueden entrar de podcast de Adash en YouTube y ahí van a ver que otros cursos más hemos dado y van a ver cómo son la calidad y la interacción que tenemos con nuestros con nuestros con nuestro auditorio ya buenísimo eh iPhone 67 38 0 me dice Inge bueno si la certificación solo se hace en el exterior si lamentablemente acá en Bolivia no tenemos laboratorios de vibraciones mecánicas no tenemos una relación con la ISO no hay ninguna empresa que la tenga así que tenemos que hacerlo nomás en un lugar donde haya para Ecuador ¿es esa certificación? sí señor sin ningún problema igual si usted es de Ecuador puede pasar sin ningún problema el curso a prueba y si se hace online lo va a hacer y se le va a certificar la única diferencia es que los certificados van a mandar a Bolivia y de Bolivia entonces le mandamos su certificado y su carnet hasta Ecuador esa es la única diferencia no le van a mandar directo pero después sí es válido para todo Latinoamérica ha habido una persona como les digo que se certificó desde Panamá otra de Ecuador bueno de Perú entonces mediante nosotros así que les ha ido relativamente bien ya la certificación ISO la 1843.62 que emite la UD es válida internacional donde ella hizo esa certificación les escute así que tiene ese peso mundial ok caballeros estamos para las 9 y media le hemos plantado casi una hora 45 de webinar yo siempre quiero hacer mis webinars en 15 o 20 minutos nunca salen así es que siempre hay cosas para poder compartir y tengo un montón de historias me encantaría compartirles pero realmente nos va a tomar más tiempo del que tenemos ¿no? les agradezco por la estancia al equipo de Cienergie les agradezco ah que bien Hernán nos dice que la universidad de Bucaramanga en Colombia ya se ha certificado ya tiene un laboratorio entonces muy probablemente pronto vayan a emitir ellos mismos sus propias escuelas de liberación eso es es buenísimo que las universidades actúen más en esto porque tienen más ¿no? o sea tienen más infraestructura para hacer esto yo sé que en Perú por ejemplo no hay una universidad que esté haciendo eso pero si hay instituciones públicas o perdón privadas que son como empresas que hacen servicios que si tratan de conllevar pero no tienen un laboratorio eso también tiene sus limitaciones bueno les decía el TechSoup conozco el TechSoup no sabría decir pero voy a averiguar y si hay excelente y voy a ver con quien está certificando el TechSoup me parece excelente bueno volviendo al caso tenemos mucho que aprender los espero yo que puedan participar del curso Charlen la gente de afuera puede participar la gente de adentro puede participar disponible es la PayPal así que creo que no va a tener mucho lido y estamos yéndonos por un precio muy pero muy accesible justamente para que podamos fomentar que la gente conozca más de vibraciones y que por lo menos puedan decir yo he hecho un curso yo opino esto en cuanto a confiabilidad de eso se trata ¿no? bien señores muchísimas gracias estamos para servirles y espero verlos en el curso un abrazo a todos chau 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 chau